¿Qué le parece que no se haya apoyado al Juncker de Europa? Una decisión coherente. Los tres candidatos durante todo el proceso electoral dijeron que no y quien ganó había dicho que no. Coherencia con lo que dijeron en la campaña y con lo que dijo el futuro secretario general. ¿Qué opina de la decisión de la Román? Es respeto, es una decisión personal que respeto. ¿De qué debería haberse integrado en la decisión de la Román? Respeto su decisión. Y luego otra cuestión. Hoy se reúne a Rafa con el empresario de Palánez, Fernando Ploa. ¿Qué le parecen los pasos que está dando el presidente de Urián en Europa? Vamos a ver. Es evidente que hay que abrir un diálogo con Cataluña. Hay que abrir un diálogo entre Cataluña y el resto de España. Un diálogo que no orille al resto de las comunidades autónomas porque tenemos un problema que afecta a la convivencia con Cataluña pero también al conjunto del Estado autonómico. He estado a favor del diálogo y lo he solicitado en muchísimas ocasiones. Del diálogo entre Mas y Rajoy, del diálogo entre las comunidades. Esta es mi posición. Ahora, dicho esto, el diálogo hay que concretarlo. No se trata de hablar del diálogo sin saber de qué se dialoga. Y, por tanto, el problema que tenemos ahora es abrir un diálogo con un contenido. Dialogar por dialogar me parece que es inútil. Es más, si el diálogo no está preparado y no tiene líneas de avance, pues más bien al contrario, puede ir en dirección contraria. Y creo que el único punto de diálogo posible es la reforma de la Constitución. Por tanto, yo le pediría al presidente del Gobierno y al señor Mas que hablen de aquello que nos va a permitir solucionar el problema. Y la única solución posible es reformar la Constitución, hacerlo de forma pausada, de forma medida. No se trata de abrir la Constitución en canal, pero reformarla para encontrar unas nuevas normas de convivencia. Ese, a mi juicio, es el único diálogo posible. Y eso es de lo que hay que dialogar. Porque el riesgo de dialogar sin saber sobre qué se dialoga es que en lugar de avanzar justamente se retroceda. ¿No han tenido conversaciones sobre este tema con el Constitución? Sí, sí. ¿Qué le ha dicho sobre el tema de Cataluña? Tenemos un proyecto, los socialistas tenemos un proyecto de reforma de la Constitución en una dirección federal, lo aprobamos en Granada, es un acuerdo con el PSC y creemos que eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos una Constitución en España que es una Constitución federal vergonzante. Tiene elementos federales, pero le faltan algunos otros que justamente vendrían a resolverlo. Y los problemas que tenemos también con Cataluña. Por tanto, el PSOE tiene un problema, tiene una solución para este problema. El PSOE tiene una propuesta que es una reforma federal de la Constitución acordada, pausada, bien pensada, que arregle los problemas que tenemos con Cataluña, que los tenemos, el propio presidente del gobierno lo ha reconocido y al mismo tiempo el resto de los problemas que tenemos en el Estado autonómico. Por tanto, esa es nuestra propuesta. Está acordada con el PSC y creo que se está abriendo paso. Es más, le diré, creo que es la única solución. Y por tanto, creo que se abrirá paso y al final iremos a reformar la Constitución. Lo haremos en una dirección federal. Algo que nos puede homologar con países como Alemania, como Austria o como Estados Unidos. Y pienso que por ahí tienen que ir las cosas. Sobre el segundo paso de entrar en la competencia, la creciencia orgánica, ¿no? Sí. ¿Nos puede dar algún ejemplo, por ejemplo, de sus clases, como pueden ser los últimos elementos de la tabla periódica? Que los elementos de la tabla periódica no son orgánicos, ¿sabes? No, pero va a estar aquí. Los elementos de la tabla periódica, se ve que te han dicho que digas la pregunta, pero no te la han contado bien. Gracias. Alberto Sotillo, que acaba de decir hace un rato que eso hay que devolverlo a los ciudadanos. ¿Qué opinión era el partido? No comento declaraciones de mis compañeros de partido, se lo digo a ellos, ¿vale? Gracias. Con respecto a los compromisos, los tres candidatos a la primaria se comprometieron a llevar esas primarias para noviembre. Parece que no va a ser así finalmente. Es una decisión del nuevo secretario general y de la nueva dirección. Y yo soy respetuoso con el nuevo secretario general y con la nueva dirección. ¿Cuál será el principal de todos esos compromisos? ¿Perdón? ¿Cuál será el principal de todos esos compromisos? Ya se lo diré en persona.